¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Pregunta tú que yo tengo esta cámara. Sí, T-175. ¿No le dicen el número de la cámara? No. T-175. Ya le escondimos la cámara. Espérame. 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 Se ha vivido un poco que da, como amiguita. En el mundo es que tiene la canción más bonita del mundo. En el mundo es que todos somos el mundo. En el mundo es que es el loco de potación que trae. Y tú quieres que tira en los Andes de la gibto y tú quieres que a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el mundo es que tú quieres que quise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!